Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en De Película por Canal 9 de Vivo Vivo Televisión y por PrimeraHora.cl. En el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, director documentalista, sin más preámbulo, quiero presentarlo de inmediato, Sebastián Moreno, desde Santiago. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, también. Muy agradecido de aceptar la invitación a nuestro programa, hablar de tu cine y de ese gran afiche y esa gran película que yo tuve el placer de ver, Sebastián, El Instante Eterno. Mira, antes de hablar de esa película, de El Instante Eterno, quiero hablar un poco acerca de tu currículum, porque tú estudiaste Antropología dos años. ¿Estoy en lo correcto o no? Así es. Cuéntanos, Sebastián, ¿por qué estudiar Antropología? ¿Por qué surgió eso? Yo estudié Antropología mucho después de estudiar Comunicación Audiovisual y Cine, porque sentí que me faltaban algunas herramientas, tenía 25 años, herramientas que yo pensé que podían estar en las metodologías de las ciencias sociales. Y Antropología, bueno, siempre también, además, fue una carrera que a mí siempre me atrajo, después de que me decidí por ir al cine, pero la etnografía y esta idea de ir a buscar al otro, ¿no? En la otra edad y empezar a buscar ahí, pero no solamente la curiosidad, sino que también cómo sistematizar también una investigación, cómo poder transmitir eso después a un texto. Porque muchas veces uno tiene súper buenas ideas, pero necesita bajarlas, ¿no es cierto? Bajarlas al papel, sobre todo cuando uno arma proyectos y tiene que contarle la historia o la idea a otra persona que no te conoce, que no sabe de ti, que no conoce incluso la historia que quieres contar. Y en ese papel tiene que transmitirse todo, ¿no? La persona que lo lea tiene que ser capaz de entender tu mirada, la visión, a dónde quieres llegar. Y eso era importante desarrollarlo y estudié. Yo mismo me pagué la carrera y por eso no terminé, porque después me quedé sin trabajo y no pude seguir pagándolo. Ya. Y era independiente en ese minuto, trabajaba y estudiaba. Y bueno, a mucha gente le pasa también, que empiezan a estudiar algo, se empiezan a costear la carrera y después sencillamente no pueden costearla. Pero además también sucedió que, o sea, yo no quería ser antropólogo, finalmente, ¿no? Por lo que te cuento, yo quería conocer más de las metodologías de las ciencias sociales y de que eso me pudiera servir para ser documental. Y justo también ocurrió que Silvio Cagayosi armó un equipo con Betina Perú, Ivano Snobikov, David Bravo y yo para que hiciéramos un documental sobre Martín Vargas. Ah, ya. Martín Vargas, no sé si lo recuerdas, volvió a boxear a los 40 años. Claro, sí. Y un regreso. Un boom de Martín Vargas de nuevo a las canchas. Exactamente. Y Silvio financió esta película, nos convocó y nos metimos a seguir a Martín en estas peleas que se armaban, sobre todo en el sur, en Osorno. Sí, no. Le traían boxeadores de afuera, muchos argentinos. Entonces, ahí también se me fue el tiempo y ahí ya me metí de lleno a realizar, a trabajar con equipos diferentes, a hacer documental, digamos, a trabajar directamente. Y ya la antropología quedó un poco más antes. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con Silvio Cagayosi? A Silvio yo lo conocía de antes. Yo trabajé con él como asistente de producción a los 22 años. Conocí a Silvio a través de un amigo, Alejandro Manrique, y él me invitó a trabajar con Silvio y para mí fue súper bueno conocerlo porque Silvio filmaba comerciales en esa época, pero lo filmaba en cine. Y Silvio fue muy generoso porque compartió conmigo todo su, el oficio, el oficio finalmente. Silvio es de formación, Silvio es fotógrafo, es director de fotografía originalmente. Después se puso a dirigir, entonces sabía mucho del oficio y trabajar con cámaras de cine no era fácil, no se quería una técnica y practicar mucho. Entonces, como hacíamos muchos comerciales, estábamos muy metidos ahí con las cámaras y con la óptica. Silvio y Guadalupe Borinán fueron muy, muy generosos. Me acuerdo en esa época, yo era un chico, lo tenía ganas, pero no sabía nada. Esa fue una primera gran escuela, Silvio y su productora, ¿no? Sebastián, ¿y cómo surgió la inquietud de dedicarte al documental? Mira, yo creo que son una suma de cosas, que se van, sin que uno lo sepa, se van cultivando en uno, ¿no es cierto? Primero la fotografía y la fotografía documental, ¿no es cierto? Yo me crié en una familia de fotógrafos, pude ver el trabajo de colegas de mi papá, de eso, que circulaban por los laboratorios donde trabajaba mi viejo, y ver, digamos, de primera mano, de primera fuente el trabajo documental. Y sumado a eso, me tocó trabajar, después de trabajar con Silvio, me tocó trabajar con Patricio Guzmán. Cuando vino a filmar La Memoria Obstinada, que era una película documental en donde él buscaba a los protagonistas de la Batalla de Chile, que es esta trilogía sobre la unidad popular, en donde Patricio y otros equipos filman en la calle, ¿no es cierto? Toda la contingencia de lo que está pasando. Y yo me uní al equipo como foto fija, yo iba a hacer el registro como de making of, y ahí pude ver por primera vez a un director haciendo una película documental sobre un tema muy personal, sobre un tema que para Patricio era muy personal, ¿no es cierto? Sobre su país, sobre su historia personal. Entonces, y todo eso lo volcaba a secuencias en que recreaba situaciones con los personajes, yo estuve muy cerca, y después de los rodajes nos quedábamos conversando, íbamos a comer juntos, y ahí Patricio también fue muy generoso, y yo pude ver por primera vez a un director de cine documental haciendo una película, y yo dije, yo quiero hacer lo mismo, o sea, esto es, ¿no es cierto? Es que claro, es un maestro, es un maestro, el... Y también fue muy generoso, compartió conmigo los guiones que hacía Patricio trabajar con una técnica que se llama Guión Imaginario, que después de hacer la investigación, él plasma en un guión la película ideal, ¿no es cierto? La película imposible de hacer, pero que contiene todo lo que él quisiera, ¿no es cierto? Las secuencias, las situaciones, y como ya ha hecho investigación, más o menos sabe cómo puede ir la estructura de la película. Y todas esas técnicas, obviamente, después me sirvieron mucho para mis proyectos. Cuando yo decido lanzarme con la Ciudad de los Fotógrafos, junto con Claudio Barril, la experiencia con Patricio fue fundamental. Además, siempre hubo una conversación con él, él fue muy, muy generoso, sobre todo en los comienzos, poder discutir, poder afinar ideas. ¿Y sigues trabajando con él? ¿Sigues manteniendo contacto con ambos? Mantuvimos contacto después de un tiempo. A Silvio no lo veo hace más rato, hace un par de años nos encontramos, pudimos ponernos al día, pero Silvio también dejó de filmar comerciales, hizo una última película hace un tiempo ya, y con Patricio la última vez que lo vi fue acá en Chile, que andaba filmando en la revuelta, digamos, del estallido. Ahí pudimos coincidir, pero ya no trabajo con ellos, y ahora ya, porque cuando tú te pones a producir y a dirigir tus propios proyectos, ya prácticamente el tiempo no alcanza para poder colaborar con otros directores. Claro. Yo trabajaba como director de foto y camarógrafo también para otros directores documentales. La primera vez que vi esta fotografía. Con Patricio colaboré en el caso Pinochet también, en Allende, y le ayudé a hacer algunas secuencias como con segundas unidades. Pero ya después que uno se independiza, digamos, en el sentido de que realiza sus propios proyectos, como te digo, el tiempo no alcanza, ¿no? Que son muy demandantes. Sebastián, ¿y cómo surgió la película La Ciudad de los Fotógrafos? La Ciudad de los Fotógrafos tiene un origen muy familiar, porque estos fotógrafos que aparecen en la película iban a mi casa, yo había visto sus fotos cuando era chico. Pero cuando tú eras un niño, en dictadura no se podía contar todo. A los niños no se les podía contar todo lo que pasaba. Entonces, por un tema de seguridad, ¿no es cierto? Y ya de adulto convertido en cineasta, me reencuentro con estas fotos que se publicaron en un libro, que es de la Susana y Celas, una fotógrafa de Magnum, que publica un libro que se llama Chile desde adentro, Chile from within, que es el primer libro que contiene esta foto, y la publicación es en inglés, que tiene fotos de la dictadura, ¿no es cierto? Y de varios fotógrafos, y me reencuentro con esta foto y digo, chuta, ¿qué habrá sido de estos fotógrafos? ¿Dónde estarán? Y tomo más conciencia también de lo que significaban esas fotos. Claro, porque son registros concretos de lo que era la dictadura. Exacto, y además muchos con una mirada poética, no son solo una fotografía política, también lograron hacer imágenes que transmitían muchas emociones, ¿no? Y me hizo viajar a mi infancia, me conectó un poco con la infancia que yo tuve, porque yo crecí, yo nací en 72, imagínate, y terminé en mi colegio el año 89. O sea, toda mi vida escolar, digamos, fue en dictadura. Entonces, cuando terminó la dictadura y llegó la democracia, se hablaba repoco de lo que había pasado en dictadura. O sea, hablaba solo de lo que había pasado el 11 de septiembre del 73. Pero resulta que fueron 18 años, o 17 años. Bueno, entonces decidí ir en búsqueda de estos fotógrafos para que me contaran, entre comillas, lo que mi papá no me había contado, ¿no? Como estas historias detrás de las imágenes. Y es así como surge la película. Y voy encontrando a los fotógrafos y también archivos, ¿no es cierto? Y es un viaje un poco al pasado. La película se transforma en una máquina del tiempo con una emocionalidad que la atraviesa, que es lo que yo sentía cuando era niño en dictadura. Mis recuerdos. Me conecté mucho con la música que escuchábamos en esa época. Sin embargo, no ocupé esa música. La ocupé para el montaje. No sé, Silvio Rodríguez, Los Jalgas, Víctor Cara. Y después todos ellos salieron y busqué un trovador, por ejemplo. Chileno, nuevo. Y encontré a Manuel García, que estaba recién sacando su disco Pánico, el año 2005, imagínate. Y encontré ese disco que es fabuloso y ocupé muchos temas de ese disco en la película. Entonces, ubiqué a Manuel y lo invité a ver la película. Quizás fue una de las primeras personas que vio la película terminada. Y cuando terminó la película, Manuel se paró y me dio las gracias y nos abrazamos y nos hicimos amigos porque fue como un encuentro de dos creadores que no se conocían, pero que estaban hablando un poco de lo mismo. Fue bien bonito ese encuentro. Bien sincrónico. Claro, lo que pasa es que lo que tú dices es muy importante también porque la fotografía, en este caso, revela datos que son históricos y que, como tú mencionaste, pasaron mucho tiempo escondidos, pasaron ocultos. Y gracias a esa película se dieron a conocer muchos datos porque hubo mucho trabajo también de investigación tuya, de encontrar la foto adecuada, de grabación en donde se ve al fotógrafo tomándola instantánea. Entonces, un gran trabajo. Y bueno, y por lo mismo también fuiste condecorado con bastantes premios internacionales por esa película. Sí, pues esa película nos dio grandes sorpresas porque fue una película hecha con mucho cariño, pensando que era una película necesaria para Chile, ¿no es cierto?, para conocer esa historia. Pero la película se estrena en un festival en Ámsterdam, que es como el carnes de los documentales, que es el IDFA. Y la película ahí quedó nominada a Mejor Película, quedó como en la terna final de su categoría. Y no ganó, pero ya el hecho de quedar nominada le dio una visibilidad mundial. Entonces, cuando volvimos a Chile, empezaron a llegar invitaciones de todo el mundo. Y yo estuve viajando con la película como dos años, con todo el mundo. Y ganó premios en los lugares más insólitos, en Irán, en... ¿Nunca te imaginaste que iba a tener esa recepción? No, pues eso es lo que te quiero decir, que no, o sea, jamás, jamás lo imaginamos, que una película tan local, ¿no es cierto?, pudiese ser tan universal. Y ahí descubrimos que realmente, claro, un tema muy pequeño a lo mejor puede ser mundial. Claro, porque ¿qué es lo que te llama a ti a crear un documental? Porque, claro, estuvimos conversando en episodios anteriores con realizadores y sobre todo también con la experiencia que tuvo Maita Elberdi con el agente Topo, que obviamente generó una batahola completa que ella tampoco se lo imaginaba que iba a llegar a escalar, a estar postulada a un premio Oscar. Acá pasa lo mismo, ¿cómo es el estudio? ¿Cómo tú dices, sabes qué, quiero hacer un documental acerca de los fotógrafos de la dictadura? ¿O quiero hacer un documental acerca de la vida de Sergio Larraín? ¿Qué es lo que te lleva a decir, esta es la historia que quiero contar? Mira, básicamente tiene que ver con una pulsión, digamos, de querer conocer profundamente la historia, digamos, de enamorarte de esa historia y querer ir a concho, a fondo, porque no está en ninguna parte. Primero que nada, es por esa curiosidad personal de conocer ese tema y esa historia. Así surge, ¿no? Así parte la ciudad de los fotógrafos y también Larraín. También es un viaje en búsqueda de este personaje misterioso, ¿no es cierto? Que si bien conocíamos su foto, no estaba en ninguna parte. Como el relato de su vida, había mucho misterio en relación a él. Tiene que ver ahí, si tú lo ves, tiene mucha... Tú con la historia de los fotógrafos, que era una historia oculta también, una historia prohibida. ¿Te fijas? Como que nadie había querido meterse ahí. Claro. Y en los dos casos, y en general en las películas que hago, me gusta ir a la intimidad, ir a encontrar esa intimidad más profunda que creo que es donde nos conectamos todos. Y eso las hace universales las películas, porque entra en materia muy cotidiana. Como hablaste acerca de Sergio Larraín, del instante eterno, quiero que hablemos en fondo, en profundidad, acerca de tu película en el siguiente bloque. ¿Te parece? Ok. Nos vemos de inmediato. Volvemos después de este pequeño corte comercial. Vamos, vamos. Estamos de regreso acá en The Película y tenemos a nuestro amigo Sebastián Moreno, director, documentalista, y ahora quiero que ahondemos, Sebastián, en tu película, tu última película ahora estrenada, El Instante Eterno, de Sergio Larraín. Cuéntanos, ¿qué significa para ti, Sergio Larraín? Bueno, para mí, Sergio Larraín es quizás uno de los fotógrafos más importantes que hemos tenido en Chile. Para mí, siempre habitó un lugar que había que conocer, digamos, junto a otros fotógrafos mayores, como Antonio Quintana, ¿no? Eran referentes. Sus fotos eran imágenes muy importantes. Pero después de hacer la película, después de ir en búsqueda a este personaje que desapareció de un momento a otro, ¿no es cierto? Tuvo una carrera súper importante, pero de repente abandonó ese sitial, ese lugar, y no se supo nunca nada más de él y se transformó en un misterio. entonces ahí quedó como una pregunta dando vuelta porque ¿qué pasó en la vida de este personaje que hace un corte, ¿no es cierto? Con el éxito, la fama y con su fotografía que además era súper talentoso, ¿no es cierto? Como que nos priva de un talento, es como un artista inconcluso. Y de repente llegaron a mis manos. Hay uno de los personajes que lo menciona así, ¿ah? Que como que su obra quedó inconclusa. Exactamente, que es Joseph Kudelka, que es un dinosaurio de la fotografía mundial de Magnum, que me lo topé por casualidad en Magnum, y lo abordé y conseguí que me diera esta entrevista que aparece en la película que en un momento sí, pero está, digamos, está y entonces esa pregunta que va dando vuelta y también la idea de que se hubiese transformado en un místico, ¿no es cierto? Era algo que a mí me razonaba también y su manera de ver la fotografía como una disciplina espiritual. Le llamaba mucho la atención esta idea de que primero buscó la luz exterior, ¿no es cierto? Y después se dedicó a buscar la luz interior escribiendo unos textos fantásticos que se llaman textos para el Kinder Planetario, que son unos textitos pequeños. Aquí tengo uno, por ejemplo, y adentro tienen escritas pequeñas frases como poesía mística. Sí, hay algo que se alcanza a ver, por ahí, sí, ahí está, no opinar y no desear. Satori, el estado despierto. Estado despierto. Ahí está, sí, estado despierto. En fin, y son libros que al principio son difíciles de leer, pero de a poco se van transformando, son como manuales para una vía espiritual. Sergio era muy religioso desde su infancia. Bueno, entonces, con este misterio, ¿no es cierto?, esta historia que no estaba en ninguna parte, había muchos mitos de que era muy difícil acceder a su historia, era muy difícil acceder a Magnum. Entonces, como que teníamos un premio Nobel de fotografía y no teníamos acceso a su historia, a su intimidad, ¿no es cierto? entonces dije, bueno, vamos a partir y con mucho desapego vamos a encontrar lo que tengamos que encontrar, las personas que quieran hablar van a hablar y vamos, y en esa actitud es que fuimos avanzando y consiguiendo el financiamiento, la familia confió en el proyecto, entonces nos aprobaron poder ir entrando y nos contactaron con Magnum, Gregoria Larraín, la hija de Sergio, fue muy generosa y nos abrió las puertas de Magnum que nos permitió estar un mes prácticamente revisando los archivos, ¿no es cierto? con los contactos, con los negativos y aparece un tesoro, un tesoro que está lleno de imágenes. Es un tesoro, es un tesoro porque ustedes estuvieron en las bodegas de Magnum viendo el material de Sergio Larraín, entonces es impresionante ver eso en un país que no es Chile, entonces verlo también retratado en tu película es un gran logro. Bueno, ese fue el gesto, ¿no? Como ir a buscar esta historia desperdigada, ¿no es cierto? Para poder dejarla en un solo relato y que otros puedan disfrutar lo que nosotros pudimos ver en este viaje, en esta investigación, ¿no es cierto? Que es como ir reconstruyendo una escena del crimen donde las piezas y las pistas están dispersas por todos lados y tú tienes que ir armando, recreando el caso, ¿no es cierto? Recreando la historia. Y creo que logramos llegar muy cerca, creo que logramos dar una imagen de él bastante... Siempre pueden haber otras. Esta es la que logramos hacer nosotros con el equipo que estuvo detrás. Hay una frase que me quedó dando vuelta después de que vi tu película, que tuve la gentileza de verla. hay una frase, mira, la tengo anotada. De hecho, Sergio Larraín se la dijo a uno de sus amigos. La fotografía no puede cambiar el mundo. Aparece. Y la dice ya como... Esta persona la dice como con una desazón porque lo dice Sergio Larraín. ¿Qué opinas acerca de esa frase? ¿Estás de acuerdo con esa frase de Sergio Larraín? Sí y no. Porque está en la película porque, bueno, fue algo que le dijo a Luis Cuarón porque él ya en esa etapa de la vida también ya se había distanciado mucho del fotoperiodismo. Fue como su etapa magnum. Y él ya sentía que el mundo estaba como un poco a la deriva y que la fotografía también tenía muy poco que hacer que estaba... Él tenía una sensación muy catastrófica del mundo en el sentido de que íbamos como hacia el precipicio en el sentido que está todo manipulado. Él era muy obsesivo con ciertos temas y hasta el final de su vida estaba muy obsesionado con el tema de la ecología y del calentamiento global y que estamos sobrepoblando el planeta. De hecho, sus cartas eran insistentes en eso, ¿no? Como que no había que tener hijos, en fin. Hablaba de que la humanidad éramos parásitos del planeta y lo estábamos consumiendo y matando. Entonces, tenía posturas muy radicales hacia el final y yo creo que siempre lo fue. Yo creo que él siempre fue una persona muy intensa. Entonces, cada cosa que hacía la asistía a concho pero cuando llegaba como al techo sentía que ya le quedaba chico el traje y salía y se iba a otra cosa. Alcanzó la fama en Magnum hizo los reportajes y dijo esto no es para mí esto no me hace feliz y de ahí vuelve a Chile se casa tiene una hija arma a familia y también siente que eso no es para él y de ahí de nuevo salta a otra cosa que es el grupo Arica a la cosa mística y también llega un minuto en que ya no se siente como y hay un patrón en la vida de Sergio que siempre la busca ir más allá sin tener certeza de que va a llegar a un lugar seguro de que es lo que va a encontrar exactamente pero fue algo que se puede ver en la película porque la película además muestra su vida desde que era un niño su padre tenía cámaras de cine Super 8 con las que filmaba sus hijos y entonces aparece son las que se ven en el archivo en la película exactamente encontramos mucho material que es muy muy valioso que nos que nos hace viajar también ¿no es cierto? para mí cada película es una invitación también a viajar a una época a una a una textura a ciertas emociones y si eso en este caso es atravesado además por la obra fantástica de Sergio que son sus fotos mejor aún Sebastián ¿y qué fue lo más complejo de filmar esta película? él logra hacerse bastante amigo y próximo no sopesa bueno el acceso a Magnum era algo que no esperábamos hacer o sea poder filmar las fotografías los contactos estar ahí bueno a Joseph Kudelka yo le había escrito en varias ocasiones y nunca me respondió él tiene como una especie de agente representante Joseph no tiene correo entonces nunca nos respondieron entonces de repente la vida nos pone nos hace coincidir en el mismo momento en el mismo lugar eso no yo te quería decir que eso es genial cuando uno tiene una idea y cómo se va encauzando todo para que llegue a un término porque uno se yo creo que tiene que ver también con la mente que uno se mentaliza tanto en que las cosas tienen que salir de tal forma que a la larga tú vas proyectando lo que quieres al final se va cumpliendo si tú claro mandaste correo y esta persona no te contestaba y después aparece en el documental es un gran logro también y eso amerita amerita muchas felicitaciones también de parte del equipo que trabajó contigo uno se sintoniza con la idea y uno va encontrando rastros va encontrando elementos que te van llevando a encontrar material que lo van a poder ver en la película dura una hora veinte fueron seis años de trabajo pero genial a mí me encantó la película Sebastián y recomendadísima a todos los invitados del programa yo les hago la misma pregunta recomiendan alguna película ¿qué película recomienda ver al público alguna tuya o quizás alguna que viste hace poco y dice esta película es buena quiero recomendarla bueno la verdad es que he estado tan metido no he visto películas hace poco porque he estado tan metido en este proceso que una que no en serio bueno una que me gustó mucho que fue la que ganó el Oscar que es mi maestro del pulpo que es una película fantástica que además la vimos justo con mi hijo porque en el momento en que nosotros estábamos buceando estábamos metiéndonos al agua le estaba enseñando a bucear a mi hijo y justo aparece esa película y fue como un impulso así nos lanzamos mucho más allá de lo que estábamos haciendo fue un buen encuentro la recomiendo mucho bueno la gente topo de Maite también por supuesto es una gran película y también dentro de la filmografía para que tengan una conexión con la película que van a ver ahora de Sergio Larraín es la ciudad de los fotógrafos por supuesto muy buenas recomendaciones Sebastián cuál es tu opinión ya estamos cerrando el programa ya nos queda poco tiempo cuál es tu opinión ahora tú como documentalista acerca del cine y la televisión actual cuál es tu opinión referente a los contenidos que se están entregando en la televisión y en el cine según tu opinión como documentalista Sebastián bueno si hablamos de Chile la televisión chilena creo que está como al debe de contenido ¿no es cierto? creo que hay una falta un impulso fuerte como en la reinvención de contenido para para las audiencias para las nuevas audiencias porque las las plataformas digitales han hecho un salto cuántico digamos en cuanto a la oferta ¿no es cierto? de series de documentales hoy en día mucha más gente ve películas documentales que antes era un tema ¿no? la gente pensaba que eran películas fome pero en día la gente ve documentales que están muy bien realizados y creo que la televisión chilena debiera ir más de la mano de los realizadores independientes porque están estamos en todos lados somos muchos estamos mirando el mundo y contándolo para precisamente compartirlo y yo creo que en ese sentido las plataformas chilenas los canales de televisión el cine tienen que ser aliados los productores de televisión tienen que ser aliados también de los productores independientes que están generando contenidos de mucha calidad y de mucho interés porque así lo hemos comprobado también o sea sin ir más lejos estuvimos a punto de ganar un Oscar hace poco con un documental realizado por una mujer entonces creo que ahí hay un desfase ¿no es cierto? creo que debería haber una generación y los auspiciadores debieran entender también eso yo creo que ahí hay algo que hay que educar que hay que enseñar hay que insistir porque esto viene desde hace mucho rato Sebastián ¿y qué mensaje tú le puedes dejar a los jóvenes realizadores que están partiendo en este mundo del audiovisual y que todavía no saben si hacer ficción si hacer documental ¿cuál es el mensaje que tú les entregas a ellos ya como un director consagrado de cine nacional? Mira yo creo que no sé el mejor consejo es que cuando elijan sus ideas y elijan las historias que quieren contar no importa el formato no importa si es ficción si es documental siempre tienen que creer que es una idea que los va a acompañar por mucho tiempo a la cual van a tener que dedicarle mucha energía tiempo dinero ánimo porque muchas veces van a estar solos trabajando nadie los va a apoyar nadie les va a decir que sigan adelante al revés les van a decir ¿pero para qué están haciendo esto? y en ese minuto es cuando hay que seguir cuando no hay que soltar cuando no hay que rendirse yo creo que es muy importante creer en lo que uno siente que debe hacer esa es la única fuerza que te lleva a terminar los proyectos a soportar a veces las malas condiciones climáticas del viaje que te hacen a veces resistir porque uno de estos proyectos todos estos proyectos requieren mucha energía y si no los concretas es muy frustrante entonces saber elegir bien las ideas no importa el formato y lanzarse pero convencido convencido hasta el final Sebastián ha sido un agrado conversar contigo en nuestro programa agradezco que hayas aceptado la invitación de participar y a la gente que bueno que nos está viendo en este momento ir a Punto Ticket y vean el instante eterno de nuestro amigo Sebastián Moreno Sebastián un abrazo grande y muchas gracias por participar en nuestro programa muchas gracias Hugo gracias por la invitación un saludo para todos con esto nos despedimos y nos vemos si Dios quiere la próxima semana en otro capítulo acá en De Película chau chau chau